Sully se cuele en Robotropolis con Nicole. Roban algunos datos de una instalación y lo configuran para autodestruirse. Mientras escabulle, la sigue a alguien en los tejados. Al oír que aterrizan cerca, ella se arma con una granada mientras se acerca a su ubicación. Su perseguidor, Geoffrey C. John, la enfrenta armado con un dardo de sueño. Él exige que ella explique por qué está allí. Sully intenta explicar que activó la secuencia de autodestrucción de la instalación, pero ambos quedan atrapados en la explosión. Se limpian a sí mismos mientras Sully se presenta. Geoffrey se da cuenta de que ella es la princesa y se presenta, y le dice que él es parte del Rebel Underground. Continúan discutiendo de la rebelión subterránea mientras un SWATBOT mira a lo lejos. Un grupo de SWATBOTs pululan alrededor de la princesa Sully y Geoffrey C. John. Se meten en un tiroteo con los bots, pero Geoffrey rápidamente se queda sin munición para su ballesta. Sully menciona que su pobre planificación le recuerda a alguien más que ella conoce y arroja una granada a la multitud de SWATBOTs. Ellos escapan de Robotrópolis y Sully decide llevarlo de vuelta para conocer al resto de su tripulación. En el bosque, Hamlin, Arlo, Penélope y Dylan están esperando a la princesa. Penélope se pregunta cómo Sully tiene la intención de entrenarlos haciéndolos esperar, justo cuando Geoffrey se cuela al grupo y comienza una pelea con Hamlin. Sully los separa y les explica que están del mismo lado. Ella presenta a Geoffrey al grupo y se preparan para dormir. Hamlin le dice a Geoffrey que no confía en él, pero parece que no le importa. A la mañana siguiente, Sully describe el plan del grupo para noquear las subestaciones de energía que suministran al sistema de defensa de Robotrópolis. Ella les dice que destruyó con éxito la primera la noche anterior cuando conoció a C. Young. El grupo pronto encuentra la subestación al borde del gran bosque. Después de neutralizar sus defensas, el equipo se dirige al interior y Sully usa a Nicole para que el edificio se autodestruya. Cuando están a punto de irse, son atacados por Orbbots. Sully logra disparar a uno, mientras Geoffrey evita que Hamlin sea aplastado. Con la autodestrucción a punto de estallar, corren desde el edificio junto con el Orbbot. Este se cae de un acantilado. Geoffrey y Hamlin comienzan a discutir nuevamente. Sully interviene una vez más, diciéndole a Hamlin que si él no puede confiar en C. Young, tampoco puede confiar en ella. Esa noche Geoffrey deja el campamento, asegurándose de vigilar que Sully esté en su tienda antes de irse. Lejos del campamento, usa su reloj de pulsera para crear un portal misterioso. Por otro lado, entra a un gran edificio y baja por las escaleras. Allí encuentra a Sully, inconsciente dentro de un contenedor de metal gigante. Él toca la cápsula y le dice, pronto my love, pronto. Geoffrey, C. Young y Hamlin están entrenando mientras Dylan, Penelope y Arlo observan, preocupados de que se lastimen el uno al otro. Geoffrey domina fácilmente a Hamlin y lo derriba. La princesa Sully se apresura y golpea a Geoffrey, diciéndole que mientras él esté con ellos, él tiene que seguir sus reglas y que no pueden tener peleas internas. Geoffrey se disculpa tímidamente y el grupo planea su próximo ataque. La subestación final está ubicada en un atolón al que no pueden llegar directamente, por lo que Sully organiza que el grupo vuele utilizando a la ala delta. Mientras navegan hacia el tolol, un cañón antiaéreo apunta hacia ellos. El ala delta de Arlo es golpeado y choca contra un árbol. Sully le dice al grupo que abandonen la nave en sus planeadores y siguen adelante. Hamlin regresa y encuentra a Arlo no muy lejos de ellos. Penelope decide quedarse atrás y cuidar la pierna fracturada de Arlo, mientras el resto del grupo continúa hacia la subestación. Fuera de la subestación, Geoffrey siente que lo están vigilando, pero Sully le dice que lo ignore. El grupo irrumpe y comienza a colocar explosivos alrededor de la habitación cuando Sully es repentinamente secuestrado por un Octopod. Mientras el robot está ocupado agarrando a Hamlin y Dylan, Jeffrey coloca su bomba en la parte inferior del robot. Sully rocía pintura en los ojos del robot, haciendo que se suelte de ella y del resto del grupo, y escapan del edificio justo antes de que el Octopod explote. El grupo vuelve a buscar a Arlo y Penelope para descubrir que están desaparecidos. Sully sugiere que deben salir del área lo antes posible. Hamlin le pregunta a la princesa si ha perdido el juicio, pero ella le pide que sea razonable y los empuja a regresar al campamento. Más tarde esa noche, Geoffrey secuestra a la princesa Sully y la lleva a la habitación donde se encuentra otra Sully. Él informa al Dr. Robotnik, revelando que es un agente doble. La otra Sully se despierta y para la mañana siguiente ha ocupado el lugar de Sully en el equipo. Hamlin le pregunta dónde se fue Geoffrey y ella simplemente responde que probablemente está terminando un acuerdo de último minuto. Geoffrey lleva a la durmiente Sully a Robotnik, quien revela que la Sully de afuera es en realidad un clon robótico. Hamlin, la princesa Sully y Dylan están involucrados en un tiroteo con una multitud de SWATBOX dentro de la última subestación que alimenta los sistemas de defensa de Robotrópolis. Dylan se pregunta si fue una buena idea adelantarse sin Arlo, Penélope y Geoffrey C. Jones. Hamlin insiste en que Geoffrey no es más que un cobarde, cuando los SWATBOX derriban la pasarela que estaban derribando. Sully lo ayuda a retroceder y los tres irrumpen en la habitación contigua, encontrándose cara a cara con el Dr. Robotnik y Geoffrey. Hamlin se apresura hacia Geoffrey, listo para golpearlo hasta la sumisión por traicionar al equipo, cuando Sully le dice que lo deje, porque Geoffrey está del mismo lado. Robotnik revela que Sully es en realidad una copia robot perfecta. Las subestaciones nunca fueron puntos débiles en los sistemas de defensa de Robotrópolis. Extendió los rumores sobre las subestaciones para probar su nuevo robot Sully, y está en el proceso de reemplazar a los otros Freedom Fighters con copias de robots, y Geoffrey le había entregado a la verdadera Sully. Robotnik decide que la verdadera Sully ya no es útil para él, e intenta robotizarla. Sin embargo, el proceso termina sobrecargando el sistema y hace que explote. El robot Sully revela que ella era la verdadera Sully todo el tiempo, y que simplemente había estado engañando a Robotnik. Ella exige que se rinda, pero en cambio activa sus Steel Bots. Los bots agarran a Sully, Hamlin y Dylan, pero Geoffrey pide respaldo. Los miembros del Rebel Underground, junto con Penelo Pellarlo, llegan con una máquina de perforación masiva y bombardean a los robots. En represalia, Robotnik establece la base para la autodestrucción y escapa a través de un ascensor secreto. Los Steel Bots bloquean la máquina de perforación, por lo que el grupo corre hacia el hangar de la base, toman un conjunto de aerodeslizadores y escapan justo cuando el lugar explota. Sully, sin mucha ayuda, menciona, dado que la instalación era la planta de los robots duplicados de Robotnik, no tendrán que preocuparse por doppelgangers robóticos durante mucho tiempo. De vuelta en el bosque, Sully premia a Hamlin, Dylan, Penelope y Arlo con el estado oficial de Freedom Fighter, y explica cómo funcionó el plan. Activaron el androide Sully prematuramente para conocer sus objetivos. Los miembros del Rebel Underground recuperaron a Penelope y a Arlo cuando se quedaron atrás, y cambiaron al androide Sully por la verdadera Sully antes de atacar la subestación final. A la mañana siguiente, Sully insiste en que Geoffrey regrese a Nocturl para ayudar a los Freedom Fighters, pero insiste en que tiene que liderar la Rebel Underground. Él la toma y le da un beso, y se dirigen por caminos separados. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!